Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del misterioso caso de Ashley Freeman y Lauria Bybol. En la tranquila noche del 29 de diciembre de 1999, dos jóvenes, Ashley Freeman y Lauria Bybol, se encontraban celebrando un cumpleaños en Belch, Oklahoma. Lo que comenzó como una celebración, terminó en misterio. Ashley, de 16 años, invitó a pasar la noche en su casa a su mejor amiga Lauria. Se conocían desde los cinco años y eran como hermanas. En plena madrugada, un vecino llama al 911. La casa de los Freeman está en llamas. Al amanecer siguiente, el mundo de dos familias cambió para siempre. Los bomberos y la policías se desplazan a la casa y entre las cenizas hallan un cuerpo calcinado. La madre de Lauria, Laurin, se desplaza también a la casa temiendo por la vida de su hija y es ella misma quien identifica el cuerpo. Se trata de Kathy Freeman, la madre de Ashley. Las niñas no estaban entre los restos calcinados. Los padres de Lauria encontraron varios cartuchos de escopeta por los alrededores de la casa. Oficina de investigación del estado de Oklahoma. Esteve Natter era el investigador al cargo. Natter y los investigadores estaban seguros de que no había ningún cuerpo más y abandonaron la casa. Pero los padres de Lauria no se quedaron conformes y ellos mismos acudieron a los restos de la casa y enseguida dieron con otro cuerpo calcinado. Avisaron de nuevo al 911 informando del hallazgo. Pero no fue lo único que notificaron al detective Natter, ya que también encontraron un carnet de conducir de una mujer desconocida en los alrededores de la casa calcinada. Natter ignoró esa evidencia. El nuevo cuerpo hallado pertenecía al padre de Ashley, Danny. Lograron identificarlo por una placa de metal alojada en su cráneo debido a una operación. La investigación se volvió aún más turbia cuando el hermanastro de Danny, Juan Bansil, hizo una declaración. Aseguró que Danny, poco antes de morir, le dijo que si le pasaba algo a él o a su familia, que investigaran al departamento del sheriff. Resulta que unos años atrás, el ayudante del sheriff había matado al hijo mayor de los Freiman, Sane, en un altercado. Tras esta revelación, las tensiones y el resentimiento crecieron entre la familia Freiman y el departamento del sheriff. El detective Natter era reacio a seguir esa línea de investigación, pero aún así cedió y realizó interrogatorios y pruebas de polígrafos a todo el departamento. Natter concluyó que nadie estaba conectado con los asesinatos o el posible secuestro de las dos niñas. Es entonces cuando puso sus sospechas sobre las dos adolescentes y por ello nunca puso una alerta, Amber, en sus desapariciones. A la familia de Lauria se les informó de que las habían incluido en la base de datos de personas desaparecidas, pero la familia, dudando de su palabra, fueron a comprobarlo y les informaron de que en el sistema no aparecían los nombres de ninguna de ellas. Todo el mundo que conocía a las dos chicas, estaban convencidos de que eran incapaces de hacer algo así. Tuvo que ser la propia familia y amigos de Lauria y Ashley quienes colocaran carteles y realizaran búsquedas para encontrarlas. Empezaron a circular ciertos rumores de Danny, el padre de Ashley, que decían que para conseguir dinero suficiente y así poder demandar al ayudante del sheriff por la muerte de su hijo, decidió empezar a cultivar y traficar con marihuana, y es entonces cuando involucraron al cártel. El detective Natter tampoco quería seguir esa línea de investigación, pero Laurin, la madre de Lauria, estaba decidida a llegar al final de este asunto. En contra de los consejos de su familia, organizó una reunión a través de un contacto con el jefe de un cártel. Desesperada por encontrar a las niñas, Laurin acudió sola y desarmada a un aparcamiento en plena noche. Se reunió con el traficante y éste le dijo que nunca mataba ni a mujeres ni a niños. Laurin aseguró que le creyó al instante, así que seguían sin pistas. Pero surgieron nuevos rumores. Dos informantes externos aseguraron que las niñas estaban siendo retenidas con vida pero en condiciones lamentables. Aseguró que había fotos polaroid de ellas y se podía observar que estaban siendo torturadas y violadas. Con este nuevo rumor, la prensa tomó interés en el caso, aunque ya habían pasado dos años desde su desaparición. Empezaron a publicar las fotos de ambas con la esperanza de encontrar a alguien que las hubiera visto, pero en su lugar encontraron la confesión de un asesinato. Desde el corredor de la muerte de Livingstone, Texas, el asesino en serie Tommy Lincels, el cual estaba condenado a muerte por el asesinato de 22 personas, empezó a dar datos del caso e incluso reveló donde se había desecho de sus cuerpos. Cuando las autoridades se desplazaron a ese área, descubrieron que sólo había huesos de animales. Lynn había estado jugando con ellos. Era algo que hacía habitualmente, puesto que confesó el asesinato de más de 70 personas, todo para aplazar su ejecución. En ese momento, el detective Natter puso el ojo en otro asesino en serie, Jeremy Jones de Oklahoma, quien también aseguraba ser el autor del asesinato de las niñas, pero al igual que en el caso de Tommy Lynn, esto resultó ser falso. También lo hizo para aplazar su ejecución. Con el paso del tiempo, el caso tomó giros inesperados. Nuevas evidencias emergieron, llevando a los investigadores por un camino oscuro lleno de secretos y mentiras. La verdad comenzaba a desvelarse. Dieciocho años después de la desaparición de Ashley y Lauria, un nuevo sheriff entró en el departamento. Mientras su equipo movía viejas cajas de evidencias del almacén de pruebas, una de ellas les llamó la atención porque dentro habían cosas sin catalogar. Todo lo que había en esa caja, no había sido registrado en la base de datos, era una caja fantasma a ojos de la ley. Tras esto, avisaron de nuevo a Lausby para reabrir el caso y la detective Tammy Ferrari se puso al cargo de la investigación. En la caja se encontró el carnet de conducir de la mujer desconocida que se había encontrado cerca de la casa calcinada, el cual pertenecía a la viuda de un tal David Pennington. David había fallecido en 2015, pero su viuda confirmó la existencia de las fotos Polaroid. El rumor de las fotos era cierto. La viuda les dijo que Pennington estaba distribuyendo ese tipo de fotos junto con otros dos amigos, Warren Phillips-Beltz II, quien falleció en 2007, y Ronnie Dean-Jusick. Los tres eran adictos y formaban parte de una red de drogas no relacionada con el cártel. Empezaron a aparecer más testigos que afirmaban haber visto esas fotos y aseguraron que si no habían hablado antes, era por miedo a las represalias de Ronnie, puesto que era un asesino y un hombre muy violento. Ronnie se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Kansas. Cuando fue liberado, la detective Ferrari lo arrestó y lo interrogó por el secuestro de las dos adolescentes y por las fotos de ellas. Ronnie confirmó sus secuestros, sus torturas y sus muertes, pero negó estar involucrado en ellas y culpó a sus dos amigos fallecidos. Confesó que Danny Freeman les debía dinero de las drogas y ellos fueron a cobrar la deuda esa noche. Puesto que Danny se negó a pagarles, ellos le dispararon a él y a su mujer y raptaron a las niñas, a las que retuvieron vivas durante semanas en un remolque siendo torturadas. Si el detective Natter hubiera investigado ese carnet que encontraron los padres de Laurie al principio de la investigación, podrían haber encontrado a las niñas con vida. Hicieron un trato con Ronnie a cambio de confesar donde se deshicieron de los cuerpos. Ronnie dijo que los habían tirado en una cantera abandonada, pero la policía no pudo encontrarlos y él aseguró que sus dos compinches los habrían movido de sitio. El juez le creyó y mantuvo su trato de sólo 10 años de cárcel, pero sólo cumplió 38 meses por buen comportamiento. Los Bible fueron al Congreso para que se aprobara la ley, Lauria y Asley, que consta de que en caso de complicidad en un asesinato, el reo cumple el 85% de su condena antes de que pueda acceder a la libertad condicional. La ley se aprobó en junio de 2023. A día de hoy, los cuerpos de Asley Freeman y de Lauria Bible siguen sin encontrarse y uno de sus asesinos está en libertad. Los otros dos murieron sin haber sido ajusticiados por ello. El legado de Asley y Lauria vive a través de la conciencia sobre su caso. Familiares y amigos continúan luchando por justicia, manteniendo viva la memoria de las jóvenes. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.